Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren super chido. Yo soy Chiquis, los quiero invitar este 5 de septiembre al concierto que vamos a dar todos los chicos del rock en tu idioma sinfónico, solamente que ahora va a ser eléctrico y además vamos a presentar un disco. Esto va a ser en el Auditorio Nacional, no se lo pueden perder porque va a ser único, va a ser muy lindo y nos lo vamos a pasar bien chido y digo, esperemos pronto nos podamos ver realmente y abrazar, pero mientras, ya saben, boletos en eTicket y nos vemos ahí en el Auditorio. Chao.